Zumba Cortes de pelo Mascotas Y muchas cosas más Fueron algunas de las actividades de la Paliatón 2016 Los organizadores quedaron muy contentos Ya que esto es para ayudar a la Fundación de Control del Dolor y Cuadro Paliativo de la Zona Sur Que ayuda a muchísimas personas que están enfermas, en su mayoría con cáncer Y que no pueden desplazarse al hospital La Fundación ayuda con camas, sillas de ruedas Todos los implementos ortopédicos, comida Pago de agua y de luz para personas que están muy, muy enfermas Para que puedan ser atendidos en su casa El equipo médico los visita a ellos en la casa Pero usted puede seguir colaborando con esta Fundación Y con la Unidad de Cuidados Paliativos Sí, algunos lugares van a continuar todavía con las alcancías Y también tenemos dos gasolineras de Pérez Celedón Que ellos van a dar un colón por cada litro de gasolina Durante los siguientes tres meses, octubre, noviembre y diciembre Los generaleños salieron a colaborar Excelente, el comercio ha apoyado muchísimo Personas individuales también han dado donaciones bastante grandes Las escuelas, colegios Se ha ido, se ha estado motivando mucho a las personas Y las personas aquí en Pérez Celedón, como siempre Han respondido muy, muy, muy bien Para donar a la Paliatón Además, durante todo el año se realizan actividades En las que la gente puede colaborar La Fundación todos los años hace una cena Para el Día de los Enamorados Que ya viene en febrero ¿Qué más hacemos? Tenemos actividades todo el año Pasamos haciendo diferentes actividades En la cena, ya tenemos como tres años de hacerla Que es así, ya está fija Y cualquier persona que quiera arrimarse a la Fundación Puede venir a donar Tenemos padrinos De la Fundación Que son personas que nos dicen Yo quiero dar 5 mil colones 10 mil colones 20 mil colones Y hasta más Todos los meses Entonces los voluntarios se encargan de cobrarles Llevarles el recibo A nombre de la empresa O a nombre de la persona que esté donando Y así pueden ayudar todo el año a la Fundación Una actividad que demostró El buen corazón de nuestro pueblo ¿Qué más hacemos?